Una vez que pisemos ese puente, seremos blancos fáciles. Pues a cruzarlo rápido. No sirvientes de ándemar. Venga por ti. ¿Qué están esperando? ¡Sácalo! ¿Por el castillo entonces? No tenemos otra opción. No, también me pido el castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Atácalos! ¡Gracias! ¡Ahora, Torgal! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, Torgal! ¡Ahora, Torgal! 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 Torgal!